Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Millet y esta es una nueva emisión de La Opinión Hoy. El cantante Peso Pluma se presentó con gran éxito en el festival musical Governors Ball de Nueva York, pero después de su show fue trasladado de emergencia al hospital, donde le tomaron radiografías y poco tiempo después se informó que tenía el pie fracturado. Videos publicados en redes sociales muestran el momento exacto en el que el intérprete de Corridos Tumbados se lastimó el pie mientras daba saltos bailando. Él mostró mucho profesionalismo y siguió con el concierto hasta terminarlo. Más tarde, a través de historias en Instagram, Peso Pluma anunció que efectivamente había sufrido una fractura, aunque no se especificó la ubicación exacta, es probable que la lesión esté en su pie derecho. A pesar de la fractura, el cantante aparece tranquilo en la cama del hospital, lo que sugiere que la lesión no es tan grave. Se espera que continúe informando a sus seguidores sobre la evolución de su tratamiento mediante sus redes sociales. Peso Pluma ya está recuperándose, pero debido a este incidente, se desconoce si tendrá que cancelar o reprogramar el resto de las presentaciones programadas, ya que se encuentra en gira por los Estados Unidos. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión, cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. ¿Cómo están? Les saluda Enrique Hernández. Llegó el momento favorito de los amantes de la música. Así que, como todos los martes, saludamos con mucho gusto a Lisette Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida del Diario de Nueva York y de La Opinión. Quien viene a presentarnos, dale play. ¿Cómo estás, Lis? Muy bien, Enrique. Buenos días y feliz inicio de semana para todos. Esta semana quiero arrancar las informaciones, que hay muchas, debo decir, con algo muy interesante, porque resulta que dicen que están celebrando un hito sin precedentes en el mundo de la música urbana en Colombia. ¿Quiénes dicen esto? Los artistas Maluma y Bless, quienes se juntaron para grabar un disco que se llama One of One, o en español lo traduciríamos como Uno de Uno, y ellos aseguran que es algo histórico para la música urbana colombiana de nuevo, porque es la primera vez que dos artistas de ese género y de ese país se juntan para grabar un disco completo. El álbum tiene seis canciones y tiene de nuevo la particularidad de que fue realizado allá en Medellín, donde ambos son originarios. El álbum es un retrato, según dicen ellos, fiel de las vivencias y cotidianidad de los barrios colombianos. En efecto, el tema que utilizaron para lanzarlo se llama Call Me, y si van a ver el video, que ya está disponible en YouTube y en todas las plataformas, ven a ambos artistas montados como en el techo o en la platabanda, como decimos en algunos lugares, de una casa de un barrio de allá de Medellín, y vemos a los dos en una actitud muy de eso, muy de barrio, muy de lo que es la vida de estos vecindarios pobres de Latinoamérica, diría yo, no necesariamente solo de Colombia. Maluma dice, nunca antes se había hecho una producción completa a dúo entre dos artistas colombianos. Si es el primero, no se puede dos veces. Un poco tratando de resaltar de nuevo la importancia de este proyecto, mientras que Bles, que es un artista nuevo, muy conocido en Colombia, acá en Estados Unidos debo decir que no es tan popular, sin embargo ha estado escalando mucho en los últimos años. Él dice que lanzar algo con Maluma fue súper chimba, que es una expresión muy de ellos, y que dice que es la primera vez, de nuevo, que dos colombianos representantes del género urbano se juntan para hacer algo tan grande como este disco y tenerlo en el barrio, en el lugar donde todo comenzó. De nuevo, ellos quieren resaltar esa identidad muy colombiana, muy de Medellín, que sabemos que les ha ido muy bien a los artistas colombianos urbanos, no hace falta nombrarlo ni decirlo, pero creo que junto con, por supuesto, los artistas puertorriqueños han dado mucho a conocer esa parte de la cultura del barrio de sus países a través de la música urbana, y este disco no es la excepción. Lo que será interesante será ver a Maluma en ese papel de chico de barrio. Sí, bueno, él juega a veces a ese papel y algunas veces lo critican por eso, pero en este disco debo decir que se lo toma bastante en serio, incluso el primer video, de nuevo, lo invito a verlos, lo ven allí, incluso las letras de la canción es un poco eso, de barrio, un poco con letras, con palabras altisonantes y con esa idea de la música urbana que a veces a mucha gente no le guste y que mucha gente critica, pero de nuevo, que sean los oyentes quienes decidan si les gusta o no. Bueno, como segundo quiero hablar sobre la canción Quiéreme Menos, que está dando mucho de qué hablar, es un tema al ritmo de la bachata lanzado por Nati Natacha, y lo particular de la canción, Enrique, es que fue escrita por Romeo Santos, quienes todos conocen, necesito presentarlo. Mi institución. Totalmente, pero lo interesante de nuevo es que es una canción de amor que fue escrita por él, pero dedicada de parte de Nati Natacha, obviamente, a Rafi Pina. Quienes conocen la carrera de Nati Natacha saben que su esposo, Rafi Pina, que es uno de los productores de música urbana o de uno de los productores puertorriqueños más famoso, que estuvo preso hasta hace poco. Hace un par de semanas salió de la cárcel, está todavía bajo arresto domiciliario, pero estuvo dos años preso por posesión ilegal de armas. Resulta que este tema Nati Natacha esperó que él saliera de la cárcel para lanzarlo, y en el video ella muestra escenas de lo que ha sido su historia de amor. Ellos estuvieron juntos antes de dar a conocer su relación, la mantuvieron un poco en secreto hasta que finalmente salieron a la vista pública, incluso inmediatamente después ella salió embarazada de la hija de ambos, que se llama Vida, la única hija de Nati Natacha, y la relación tomó, por supuesto, ese giro un poco negativo cuando a él lo meten preso por más de dos años, pero ella obviamente se mantuvo muy firme a su lado, esperándolo, y para celebrar la salida de la cárcel le dedica a este tema. Ella dice, es un gran tema que deja sentir el amor incondicional que tu persona favorita te brinda, y a veces da miedo de tan bien que uno se siente. En la canción se la escuchan, es eso, con ese título dice, quiéreme menos, habla de lo que siente una persona cuando la otra le brinda ese amor, digamos, muy, muy entregado, muy real. Y de nuevo el video, podemos verla ella, la última escena, Enrique, cuando Rafi Pina se baja de una avioneta, llegando a Miami, de donde viven, a la Florida, y ella lo espera, por supuesto, con los brazos abiertos junto a su niña. El video está bastante interesante, y la canción es una buena bachata para quienes son amantes del género. Y una vez más, la música como un catalizador de las emociones, ¿no? Vamos a ver cómo lo traslada Nati y Natasha. Así es. Y otra canción que quiero destacar, un poco cambiando el estilo y el género, es el tema Zona de Riesgo, que acaban de estrenar Gloria Trevi y Carlos Rivera. Estos dos cantantes mexicanos muy destacados se unieron, unieron esas dos voces que los caracterizan a ambos para cantar esta balada, que es muy poderosa. Está compuesta por Gloria Trevi, por Carlos Rivera, y además por Marcela de la Garza. Y la canción cuenta una historia de amor que terminó, pero que el destino los hace reencontrarse. Una letra muy romántica. De nuevo, también un video donde ambos aparecen. A mí, particularmente, me parece que está muy, muy bien lograda. Así que los invito a que la busquen. De nuevo, el video está en YouTube y la canción ya está en todas las plataformas también. Excelente. ¿Algo más, Diz? Sí, Enrique, no quiero cerrar esta semana sin dejar de comentar un disco que, si bien es cierto, no es de un cantante latino, pero es de un cantado de un grupo, debo decir, una banda ganadora de premios Grammy, que pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll, y me refiero a Bon Jovi. Bon Jovi acaba de estrenar un disco que se llama Forever, y es el número 16 de su carrera, obviamente de una amplia carrera, que está celebrando justamente, Enrique, 40 años, y por eso ellos decidieron hacer este disco. John Bon Jovi dice al respecto, este disco es un regreso a la alegría, desde la escritura, pasando por el proceso de grabación, esto es subir el volumen y sentirse bien con Bon Jovi. Ellos quisieron de nuevo celebrar esta gran fecha, que son 40 años de carrera, con este disco. Recientemente ellos fueron nombrados personas del año por Music Cares, y fueron honrados con un concierto tributo que estuvo muy lleno de estrellas, de la música ángulo, como Bruce Pristine, China Twain, Jerry Roll, y muchísimos otros más. Y además hay un especial, una especie de docuserie de cuatro partes que está ya disponible en Hulu, que se llama Thank You, Good Night, The Bon Jovi Story, de nuevo como parte de la celebración de estas cuatro décadas de buena música. A ver si en la docuserie nos dan una pista de dónde está la fuente de la eterna juventud, de la que John Bon Jovi seguramente encontró por ahí. Sí, la verdad que comentábamos que se conserva muy bien, es uno de estos rockeros que además siempre ha sido como muy sex symbol, muchas mujeres siempre lo han conseguido muy atractivo, y debo decir que todavía a sus más de 60 años se mantiene en muy buena condición. Pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias por tus recomendaciones, Liz. De nada, Enrique. Traemos más música para la próxima semana. Con mucho gusto la escucharemos. Ella es Lizeth Pérez, en La Opinión Hoy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda García y es un gusto saludarles en este Pulgar Arriba. Hoy les cuento que un hombre inglés se ha reencontrado con un gato de la familia que llevaba 12 años perdido. Cuando tenía solo 17 años, Theo Will McKenna asistía a la universidad cerca de la casa familiar en Conasquí, Gales, cuando su gato Artie se escapó y nunca regresó a su hogar. McKenna recuerda haber pasado horas afuera con una bolsa de golosinas, pero no pudo localizar a su amado gato blanco y gris. McKenna lo reintentó una vez a la semana durante meses para ver si Artie volvía, pero gradualmente perdió la esperanza de volver a verlo. Luego, en 2024, los residentes de una casa en Conasquí llamaron a un veterinario local después de que un día apareciera un gato gris y blanco en su patio trasero y permaneciera quieto durante cuatro días seguidos. El veterinario encuestado descubrió que el gato, que resultó ser el Artie desaparecido, llevaba un microchip registrado a nombre de la madre de Theo Will McKenna y un número de contacto de Northcloid Animal Rescue, quienes recibieron la llamada y vinieron a recoger a Artie, pero con el microchip registrado en un número de teléfono antiguo, recurrieron a Facebook para intentar encontrar a los McKenna. Uno de los amigos de Theo Will aparentemente reconoció a Artie y le envió la publicación. Artie recibió un tratamiento médico muy necesario, le extrajeron algunos dientes, trataron su hipertiroidismo y le extirparon algunos bultos precancerosos en los oídos. Aún quedan nuevos desafíos, como acostumbrarse al otro gato de McKenna, quien creó un GoFoundMe para garantizar que Artie, de 16 años, reciba toda la atención médica que necesita en los últimos años de una vida tumultuosa, pero digna de un pulgar arriba. Muchas gracias por acompañarnos, recuerden regalarnos un like y suscribirse a La Opinión hoy en su plataforma favorita. Mi nombre es Enrique Hernández, nos dará mucho gusto saludarles en nuestra próxima emisión. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo. Gracias por ver el video. Gracias.